ella puso crema depilatoria en el acondicionador. Conciso 23. Yo, mujer de 19 años, tengo una amiga de 20 con la que comparto recomendaciones de productos, consejos para el cabello natural y ella quería que probara este acondicionador que le encantaba. Quería mi opinión al respecto y simplemente me prestó el frasco. Yo estaba como, oh genial, porque no quería gastar dinero en algo que probablemente no iba a usar después de probarlo. De todos modos, ya tengo cosas que funcionaron bien para mi cabello. Hice mi rutina de lavado habitual y busqué el producto. Antes de usarlo leí algunas críticas bastante buenas, pero lo que me tenía un poco confundida era que a la gente le encantaba el olor. Porque el mío olía fatal. Como tratar de rociar perfume sobre comida podrida. Me puse paranoica, supongo, pero estaba como, deben ser cosas mías. Así que puse un poco en mi brazo y al principio estaba bien, estaba siendo tonta, pero esperé y luego. Sentí ese cosquilleo familiar, que la mayoría de la gente conoce si alguna vez se ha cansado del típico afeitado manual. Lo froté y sabes que, el lugar ahora no tiene vello. Ahora no estoy segura de qué marca fue, porque se mezcló con el acondicionador, pero definitivamente alguna crema depilatoria independientemente. Algo sobre acondicionadores profundos, mascarillas para el cabello, por lo general, los dejas durante más de 30 minutos. Y estoy segura de que me habría dado cuenta si mi cuero cabelludo comenzara a hormiguear, pero al diablo con la calvicie, ¿podría haberme quemado químicamente? Casi no quería culparle exactamente, pero literalmente lo usó antes de ofrecérmela. Me envió un mensaje de texto preguntándome cuándo planeo usarlo, ya que no le dije que estaba haciendo mi lavado y ni siquiera sé cómo confrontarla. Edición. La peor parte de esto es que mi cumpleaños es literalmente en dos días, y probablemente contaba conmigo para usarlo antes de eso. Solo estoy cenando con mi familia y tomando bebidas sin alcohol, así que no es como si ella estuviera allí para verme. Me encontraré con amigos el fin de semana y eso es todo, incluso entonces ella no se unirá a nosotros. Para ser justa, ella fue invitada, dijo que estaba trabajando, igualmente siempre hago cosas solo con la familia en mi cumpleaños. Honestamente, aunque no la llamaría mi mejor amiga ni nada, pensé que estábamos bien, de hecho, literalmente me está dando un producto para probar antes de este, excepto que era nuevo y estaba sellado, así que ni siquiera pensé que era extraño. Literalmente, después de limpiar el parche de mi brazo, todo lo que podía pensar era que si lo hubiera usado en mi cabello y hubiera visto mechones, habría comenzado a llorar, me tomó años dejar mi cabello como está, habría estado enferma. Lo habría usado al 100% si no fuera por las críticas. Como si el olor estuviera mal, pero, sinceramente, como alguien que usa productos para el cabello que contienen aceites e ingredientes naturales, no siempre huelen a rosas. Pero todos estaban entusiasmados con lo dulce que olía cuando el mío olía raro, incluso dejé que mi mamá lo oliera para asegurarme de que no estaba siendo injusta. Aunque por lo general soy yo compartiendo el mío con ella, ya que he sido natural por más tiempo que ella y todavía es nueva en el cuidado del cabello rizado, así que no pensé que fuera raro. Actualización. Decidí hacer una nueva publicación, porque hablo demasiado y creo que esto va a ser largo, al menos los comentarios serán separados de los del original para que todos puedan dar una opinión actualizada, etcétera. Aprecio los comentarios de todos, respondí a algunos, leí muchos de ellos. No esperaba que esto explotara, pero, sinceramente, yo también tendría curiosidad, así que lo entiendo. Mucha gente realmente comentó sobre su experiencia con quemaduras químicas, específicamente con la marca que usó y cómo esquivé una bala. Mi vista ya es basura, tengo lentes muy gruesos y también me llamó la atención que podría haber entrado en mis ojos. Eso podría haber corrido muy mal. Para responder en masa a las preguntas comunes, aunque he sido amiga de ella durante un tiempo, se volvió natural hace un año. Nunca discutimos, ella nunca había hecho algo así antes. Vive en un dormitorio universitario donde nadie más tiene acceso a sus cosas excepto ella. Fue invitada a pasar el rato conmigo para mi cumpleaños, pero dijo que no podía ir. Lo siento por los abogados del diablo, los estaba apoyando a todos. Traté de pensar en qué más podría haber pasado para evitar convertirla en la única sospechosa, pero tomé algunos consejos de todos. Actualización real. Gracias al redditor que comentó estas indicaciones. Seguí adelante y fingí que no tenía ni idea. Le dije que lo iba a probar hoy con mi mamá y ella dijo, oh, está bien. Entonces dije que mi mamá piensa que huele raro. ¿Se supone que debe oler así? No creo que mi mamá quiera usarlo. Ella estaba como, oh, olía bien para mí, bueno, aún vas a intentarlo. No respondí por un tiempo, luego le dije que mi madre y yo nos hicimos una prueba de parche en los brazos y nos quemó, solo para saber su reacción. Le dije que mi madre está enojada y empiezo a preguntarle de dónde lo sacó. ¿Alguien más le hizo algo? ¿De dónde has sacado esto? Mi mamá quiere presentar una denuncia. Y ella me bloqueó. En las redes sociales también. La policía está involucrada, aunque realmente no quiero presentar cargos, pero básicamente solo asustarla. Mi madre se encarga de eso en su mayor parte porque solía ser oficial y yo soy un poco como. No sé comunicarme con la policía. Nunca tuve que hacerlo, pero fueron muy amables. Les di el frasco, los textos y una declaración escrita. Planeo enviarle un correo electrónico a su escuela, con la preocupación por sus compañeros de cuarto. Además creo que la policía querrá hablar con ella, así que probablemente recibirá una visita de todos modos. Si eso va a alguna parte, ciertamente actualizaré. Estoy bastante segura en casa, para aquellos de ustedes preocupados de que ella pueda hacer algo loco. Tengo dos perros, cámaras, una cerradura inteligente, buenos vecinos. También la bloqueé a cambio. Definitivamente no estoy segura de cuál fue el motivo detrás de esto. La policía también me preguntó y les dije que no tenía idea, porque nunca tuve problemas con ella. Hice un grupo de chat con todos nuestros amigos en común, que son como cuatro a cinco personas y también les hice saber. Tampoco tenía ni idea de por qué lo hizo. Ni siquiera les ha dicho nada sobre mí, así que todos estamos a oscuras. Una de nuestras amigas fue a enviarle un mensaje de texto y la bloqueó. Todo lo que dijo fue hola, ¿todo bien? Vi a mucha gente teorizando que le hice algo, como acostarme con la persona que le gustaba o hacerla enojar de alguna manera, pero no lo hice. Literalmente nunca nos hemos dado algo sobre lo que discutir ni nada. Porque solo somos amigas casuales. Tenemos círculos completamente diferentes, ni siquiera voy a su universidad. No sé cómo enfatizar esto más de lo necesario. Es por eso que esto me ha asustado tanto. Porque ni siquiera puedo imaginar lo que pasó por ella para hacer esto. Muchos de ustedes vieron la publicación en mi perfil de otro sub, que contenía una foto mía y obviamente mi cabello. Pueden ver por qué estaría enojada. La imagen de presentación del video es la fotografía que Ope publicó. Gracias a todos por los consejos, aunque ayudó. Planeo disfrutar de mi cumpleaños sin calvicie ni quemaduras químicas gracias a Dios. El producto sí parece decente y tiene cinco estrellas, así que tal vez intente usarlo en el futuro porque, al menos, si lo obtengo yo misma, sé que no me derretirá el cabello, cuero cabelludo. Déjanos tu opinión en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas.